Más de 11 millones de conductores que tienen deudas actuales con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito CIMIT podrán acogerse al alivio de hasta el 50% de descuento y sin pagar intereses según la nueva reforma tributaria. Dentro del instrumento legal que aprobó el Congreso, los ciudadanos que están en mora con los comparendos podrán acogerse a un alivio financiero hasta del 50% de descuento de la deuda. Los infractores podrán pagar sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito, obteniéndose descuento en el total de su deuda y del 100% sobre sus respectivos intereses. Adicional, tendrán mayores beneficios quienes se acojan a esta iniciativa y paguen en un menor tiempo. Es decir, quienes se pongan al día durante los ocho primeros meses de la entrada en vigencia de la tributaria solo tendrán que pagar el 50% de la multa sin intereses de mora. Así lo dice el artículo 49 de la reforma aprobada, pero si pagan entre ocho y doce meses después de que se haya aprobado la ley, el ciudadano pagará el 80% de la deuda de la multa más los intereses que haya acumulado por el tiempo que dejó de pagar. Cabe aclarar que este beneficio no aplicará para multas impuestas a conductores por el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. Si lo hacen luego de seis u ocho meses, el beneficio será del 40%, asumiendo el valor de los intereses, mientras que si tardan más de ocho meses, solo se aplicará un 60% en descuento de capital. Según la Dirección del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, CIMIT, durante la amnistía otorgada a este sector en el año 2011, las entidades de tránsito lograron recaudar aproximadamente 800 mil millones de pesos, mientras que en el proceso de ejecución de la ley del año anterior alcanzaron casi los 170 mil millones. Es decir, hubo una amplia diferencia a favor en el año 2011 con la ley 1450 y no causó el mismo efecto económico la del año anterior. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Sulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.